Para toda la gente de Manantial, la gente de Guadalupe Victoria, la gente de Plan de Pierna, órale Tomás Lorenzo, felicidades hermano, esposa natividad. Y dice, los Kimber de Guerrero, you know, hay corazón. Amigo mío, quiero contarte mis penas, me siento triste, compréndeme por favor. Porque a mi madre te amaba tanto, ya no la tengo, yo si no santo me la quito. Por eso lloro, y al cielo imploro, que la perdone, que la perdone nuestro creador. Cuando era niño, me acariciaba con altitud, me acariciaba con altitud, siempre me amó. Hoy la recuerdo, pero ya es tarde, ya no la tengo, yo si no santo me la quito. Por eso lloro, y al cielo imploro, que me perdone, que la perdone nuestro creador. No, 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 no me gusto. A ver esos aplausos que se oyen, hombre Esta vez que estamos de fiesta Eso Fuerte los aplausos